7 de la mañana con 59 minutos, temperatura de 28 grados. Es momento de medir la inflación, pero la que nosotros sentimos. La microeconómica. No la macroeconomía, que la inflación se reduzca en tanto por ciento. Al común denominador del pueblo no le interesa la macroeconomía. Ahí donde está ella se sabe la verdadera inflación, ¿verdad Edwin? A ver, ¿cómo estás Evelyn? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias, exactamente. Y es temporada donde tenemos que estar pendientes a ciertos ingredientes. Porque se viene la Semana Santa, fundamental la chipa. Así que acá les vamos a mostrar con el compañero José algunos ingredientes que sí o sí hay que tener en la casa. Por ejemplo, huevo. Ustedes saben que la inflación definitivamente afectó a la plancha de huevo que subió. Y entonces acá la doña nos va a confirmar un poco a cuánto yo estoy pudiendo comprar hoy, doña, una plancha de huevo. Buen día. Buen día. Eh, 33 mil guaraní la plancha. Tenemos el más baratito por el momento. Sí, para económico. Pues acá, ¿qué me trajiste? Grasa vegetal, tenemos a 22 mil el kilo. Y tenemos la grasa casera a 28 mil el kilo. Subieron un poquito los precios. ¿Cuánto subió? Esta semana nomás. Queso paraguay, tenemos a 30 mil y 32 mil el kilo. Después tenemos queso cujita que normalmente se lleva también para, para chipa, más baratito, a 25 mil o a ni el kilo. Y el almidón, doña, ¿qué tal? Ah, por ejemplo, tenemos los quesos. Ah, sí, acá nos vas a mostrar los quesos. La variedad, ese queso, y primero es el cucho, es un poco más económico. Más económico. Viste que la gente se rebusca también a veces para la chipa. Claro, claro, entonces tenemos también así. ¿Va a sacar entonces su bandera? Para, para la chipa que lleva también la gente, buscando también un poco de economía, ¿verdad? Porque está feo la situación. Exactamente, entonces el queso que es infaltable, ¿verdad? De nuestra preparación, y buscan de esa manera llevar algo más económico. Almidón a 7 mil guaraní el kilo y 10 mil. 10 mil el granulado y 7 mil el refinado. Y tiene que aprovechar esta semana, venir y hacer sus compras, porque esto se va a encarecer. Porque normalmente sube los precios. De los quesos principalmente, sube los precios, sube los precios. Huevos. Y ahí está entonces el reporte que ya nos da la señora. Y a tener en cuenta, porque según ella ya hay un ajuste. Faltan prácticamente 15 días todavía para lo que será Semana Santa. Entonces hay que venir. Miren la cantidad que tienen en stock. Stock, mucha variedad de quesos, huevos también por acá, las planchas. 33 mil, entonces el más económico que nos puede faltar en la casa. Y que es fundamental también para la chipa, por ejemplo. Acá tenemos más opciones de almidón, por ejemplo. El refinado que ya viene en bolsitas así. Preparadas como para el consumo ya de una familia, ¿verdad? Entonces directamente podés llevar. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Estamos en vivo para hacer 9N y queremos que la gente ya venga a hacer sus compras para Semana Santa. Buen día, señorita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué nos recomiendas llevar para la Semana Santa? ¿Qué tenés a la vez? Y ahora mismo lo que tienen que aprovechar y llevar es 50 quesos Paraguay. Porque eso es lo que están caseando ahora. ¿Qué tal el precio? 31 mil al kilo. ¿Qué más tenés para la Semana Santa? Y por ahora todavía casi nada, no tenemos todo, pero vamos a completar todo y nada para la Semana. Almidón, huevo, grasa de chancho, manteca. ¿Y ya tenés harina de maíz para la fruta? También, sí, ahí ya. ¿Qué tal el precio? A 5 mil al kilo. ¿Y el que está al lado? Ese es el queso QIS, que se usa más para la chipa también. ¿Queso económico? Sí, queso económico. ¿A cuánto están? 27 mil al kilo. ¿Y tu plancha de huevo? La plancha de huevo está a 31 y 32. Buen precio, porque estuvimos ondeada. Realmente, buen precio. Sí, sí, así estamos manteniendo ahora. ¿Cómo comparas la situación con el año pasado? Hoy ya estamos 13 de marzo. Nada que ver con el año pasado. El año pasado había más gente, había más ventas. Ahora ya no. Hace tres meses por ahí creo que bajó bastante la venta. ¿Crees que en estos días de por ahí sube un poco con el tema? Puede ser el 25, el 24, por ahí puede ser que suba un poquito. ¿Y ahora hay ajuste con el tema? Sí. ¿Costo para viajar? Sí, 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 por eso. ¿Quizás se queden por acá? También. O si viajan, llevan las cosas a este lado. Muchas gracias a vos. Ellos están acá en el bloque C y pueden venir un poco a hacer su recorrido también ustedes y llevar la gallina casera también infaltable. Siempre al tatacua, ¿verdad? Es de repente tradicional comer en Sempanasata. Yo no sé si nos animamos este año con las temperaturas elevadas a encender el tatacua. Valiente la persona que quiera faenar ese trabajo porque sabemos que implica mucho sacrificio. Choclo también para el Chipahuasú. Semana Santa significa una combinación de muchas comidas, ¿verdad? De compartir con la familia, semana de reflexión también, de escuchar la palabra de Dios para los creyentes, de visitar la iglesia, ir a misa. Entonces, un momento muy tradicional que tenemos la Semana Santa. Y por aquí, más opciones. Queso, que definitivamente es protagonista una vez más por la variedad que hay y por los costos. Ya nos decía la señora, está escaseando, así que hay que aprovechar y llevar con tiempo. Esto se puede comprar así en cantidad. Racionás, congelás. Entonces vas utilizando en la medida que querés. Acá, por ejemplo, ya se nota que este cliente va a llevar varios quesos. Acá está el muchacho también trabajando. ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Cómo están? ¿Nos puedes ayudar con los precios de queso? El paraguay te sale trincando. ¿Está llevando la gente? Se está yendo mucho. ¿Y el huevo cuánto? Subió a 31 de la plancha. 31 de la plancha, sí. ¿Qué más tenés para la Semana Santa? Almidón, refinado y granulado. ¿Cuánto cuesta? El kilo te sale 8 mil. 8 mil guaraníes, entonces. Bueno, a tener en cuenta y aprovechar. Yo no sé ustedes cómo se están preparando para la Semana Santa. Según la señora, entonces, menos movimiento en comparación al año pasado. Todavía faltan unos días, así que cuestión de ver si está viniendo más la gente al abasto para hacer compras. Está esperando de repente el adelanto de quincena para poder hacer las compras. O va a esperar a esa semana recién para venir y aprovechar los productos. Bueno, elementos, ingredientes básicos para la chipa, la sopa, el chipaguazú. ¿Pizza? No, pero pizza no tiene nada que ver con el... Puede ser también. Perdón, 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 Evelina, acá tengo una conversación interna con gente que ve pizza, dice. Y de repente para los chicos, un sábado de gloria, ya está cansado de tanta comida, entonces puede llevar también la masa acá preparada. ¿Viste? Hay todo acá en el abasto. Este es calzón o catupirí. Sí, borde relleno, el clásico. ¿Cuánto está ese? ¿Cuánto está la masa así preparada? 10.000 guaraníes. Esto está precocinado, ¿verdad? Ah, es la masa. Lo tenés que llevar... Es la prepisa, como le digo. Sí, llevas, le cargas, a ver. Hacen la preparación otra vez. Pumete al horno. 10, 15 minutos y esto ya está listo. Jamón, queso, voy a ponerle pollo a tu gusto. Queso, queso justamente es lo que está listo. Por eso te decía, borde relleno. Sí, ahí le pones, qué sé yo, el otro queso. Lo que quieras, lo que la creatividad culinaria te lleve a hacer. Pollo. ¿Cómo te gusta vos la pizza, Evelyn? Pollo, pollo, queso, jamón, un poco de verdurita también, se le puede poner cebollita, hoja. Sí, morrones en tiras. Ya como vos decís, a gusto. A gusto. Claro, claro que sí. O lo que sobró en la casa. Lo que hay en la heladera ese sábado o domingo de Pascua. ¿Con la aceituna o sin la aceituna? Para compartir con los chicos y dar la pizza. Sin aceituna, por favor. Ah, ¿por qué? No, entonces no es pizza. Y yo te voy a invitar a la aceituna. Se queda para vos, Alexis. Ah, claro, sí, sí, tenés razón. Sí. Que más me va a dar más sed la aceituna. No, hay ningún problema, se le sacan nomás. Es bien saladita y te vas a hacer y acompañás con agua. Evelyn invita a la pizza el jueves, dice. Jueves santo. Ya está. No, pero jueves santo se trabaja o no. Ya saben de dónde voy a comprar la masa. Ya sabemos, sí. La masa, ¿eh? Todo preparado. 10.000 guaraníes, solución. Sí. Bueno, hablamos de ingredientes de las recetas de Semana Santa, pero ¿por qué no? Y es cierto lo que dice Evelyn. Uno se puede cansar de la chispa, se puede cansar de la pata de cerdo que quedó, de todo, de todo. Y bueno, el sábado de lunes ya puede aplicar una pisita de noche. Claro que sí, darte ese gustito. Bueno, gracias Evelyn. A ustedes, muchas gracias. Gracias.